Hola, soy Karina Giri, actriz y consejera de ONEA, la Organización Nacional Anticorrupción. El espionaje se ha colocado en el centro de la agenda pública en las recientes semanas. No porque sea nuevo en el mundo, porque por primera vez se lleve a cabo en el país, o porque no sea necesario en casos que pongan en riesgo la legítima seguridad nacional. El problema en México es que se espía...